¿Por qué no piensas que te tenía que pasar todos estos horrores para encontrarte con Adrián, eh? ¿Pero cómo se atrevió a tocarte así? Tu papá es un animal. Ya lo sé. Lo mío no es nada. Si vieras cómo dejó a mi mamá. Lo bueno es que esto no va a volver a pasar. Mi papá va a recibir una buena lección. No, yo me imagino cómo te hace sentir. Y quiero que sepas, si hay algo en lo que te pueda ayudar, no dudes en decírmelo. Gracias, Freddy. Ojalá mi papá se pareciera un poquito a ti. María, si yo te tuviera conmigo, mi amor, te trataría con respeto, te cuidaría y siempre andaría buscando la forma de hacerte feliz. Yo lo sé. Te quiero mucho, María. Te quiero cada día más. ¿Cómo no voy a estar preocupada, Lolita? Lo que yo voy a hacer no es nada fácil. Y Anselmo no se va a quedar de brazos cruzados. Ay, bueno, eso ya se sabe. Pero aunque chille y patalee, no le va a quedar más remedio que aceptar sus condiciones. Y soltar la mitad de la lana, eh. ¿Quién sabe? Él es muy inteligente. Y no va a permitir que lo despoje así nada más. Pero si usted no va a despojarlo de nada, usted solamente va a recibir lo que le corresponde. Me veo y no lo puedo creer. ¿Cómo me atreví a llegar tan lejos? Es que todo tiene un límite, doña Laura. Y usted ya soportó bastante. ¿En serio que es como para que la ganonicen, eh? Solamente una santa hubiera soportado tantos años de malos tratos. Todo sea por mi hija. Se le iluminaron los ojos cuando vino a buscarle a ese muchacho. Se nota que están muy enamorados. Que ella sea feliz es lo único que pido. Que ella sí sepa lo que es querer a alguien y ser correspondido. Qué locos están, ¿no? Oye, ya, quita esa cara. ¿Tan mal te trataron o qué? ¿Qué te pasa, Luis? ¿Por qué no hablas? ¿Me juras que no se lo dices a nadie? No hice nada. No hubiera podido. ¿Y eso por qué? ¿De veras quieres saberlo? Yo sí. Pero la verdad fue un sacrificio. ¿De veras? Sí. No me gustó. ¿Y eso por qué? ¿De verdad? ¿De verdad quieres saberlo? Tal vez Gloria tenga razón y soy diferente a los demás. Tal vez no seas el único. Ricky, debe ser tu imaginación. Son tus papás, tienen que quererte. Bueno, no digo que me odian, pero realmente les valgo. Siempre les valí, Denise. Ay, claro que no. Pero ya no importa. Hubo un tiempo en el que sí me importaba. Los necesitaba. Quería que estuvieran conmigo todo el tiempo. Bueno, yo creo que lo que puedes hacer es hablar con ellos y decirles lo que sientes. Últimamente como que mi papá se quiere acercar a mí, pero la bronca es que yo no quiero ser su amigo. ¿Y por qué no? Pues no sé, como que es muy tarde, ¿no? No, si tú pones un poco de tu padre. Ellos nunca pusieron de su parte, Denise. Andaban en sus desmadres todo el tiempo. ¿De qué hablas? Ellos creen que no sé las cosas que hacen. Se la pasan cada quien con su amante. Y además, van a... No sé, como que es muy tarde, ¿no? No, si tú pones un poco de tu padre. Ellos nunca pusieron de su parte, Denise. Andaban en sus desmadres todo el tiempo. ¿De qué hablas? Ellos creen que no sé las cosas que hacen. Se la pasan cada quien con su amante. Y además, van a fiestas de intercambio de parejas. Ay, Ricky, ¿cómo crees? Eso no importa. Ay, no, no pongas a tu papá en compromiso, ¿sí? Tenemos los ahorros de Lolita y algunas joyas guardadas. De algo nos van a servir. María, pero no... Hay que esperar a ver qué nos dice el abogado el lunes. En serio. Gracias por traerme, Ricky. No, gracias a ti por... por haber aceptado mi invitación. Me gustó mucho todo lo que hablamos. A mí también. Me encanta estar contigo. Qué bueno. Ay, si pudiéramos estar solos, ¿no? No, 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 Ricky, por favor, otro día, ¿sí? No, no te voy a pasar. No, ¿cómo crees? Mi papá o mi hermano nos pueden cachar y... ¿para qué te cuento? Nos hemos ruido, Denise. No, yo creo que es mejor que te vaya, ¿sí? Si quieres, nos podemos ver mañana. Bueno, te marco en la mañana para ponernos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Sí. No está bien lo de Daniela y Lucía. No tiene caso seguirles tomando el pelo. Ellas se están divirtiendo. Además, si las mandamos a volar, nuestra amistad sería más difícil. Estoy confundido, Héctor. Yo también, Luis. Pero... Pero me encanta estar contigo. ¿Y por qué tanta insistencia con las mujeres esas? Por lo mismo, estoy confundido. Tal vez todo lo que sentimos sea algo pasajero. Pero de cualquier manera, siempre vas a ser mi mejor amigo. Y tú el mío, Luis. Te late que nos veamos mañana. Podemos pasar el día juntos. Además, mis papás tienen una comida aquí. Y no va a haber nadie en la casa. Paso por ti al mediodía. Era de esperarse que su mamá se comportara así. Es que en serio que mi mamá se pasa. Ay, pobrecita. Ella está muy decaída. Denise, ¿puedes dejar de decir eso? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que mi papá se sienta mal? ¿Cómo crees? Menos ya los dos no peleen. ¿Eh? Y recuerden, ustedes dos son los que tienen que decidir. No tienen por qué sentirse presionados por nada. Bueno, cambiemos de tema. ¿Cómo vas con María? Ay, papá. Estoy muy preocupado por ella. Si ustedes le vieran la cara, como la tiene golpeada... Es que de verdad es increíble lo que le hizo a su papá. Sí, no se vale. ¿Sabes? Cuando veo esas cosas, papá, me siento más orgulloso de ti. Sí. La verdad es que nunca hubiéramos podido encontrar un mejor papá que tú. Él es como nuestro mejor amigo. Sí, papá. Él es lo máximo, papito. La verdad... Lo máximo y los mejores hijos son ustedes. Los quiero mucho. Chabelita, por favor, no me cuentes eso, por favor. Pensé que usted sabía, señito. No, no me cuentes eso, por favor, no me cuentes eso.